Otro de los corridos reales mi gente dice Hubieran como abatallado pero nunca se derrota Que las mujeres no pueden les vino a callar la boca Trabajando honestamente se tarda pero se logra Que cruzando el otro lado se tiene todo ganado No cuando tienes a un hijo que apenas cumple cinco años Sientes que mueres en vida No estar con el de un cumpleaños Pa' cruzar no fue tan fácil Lo intenté de varias formas Una vez en la cajuela Otras caminando en lobos A unidos de los coyotes No las he sentido en sola Que el dinero no lo es todo Que hay cosas más importantes Y cuando se necesita Luego quien te quita el hambre Tuvo que sacrificar y ser Y abandonar a sus padres Orgullosa mexicana No pierde las esperanzas De regresar a su tierra Y armar una gran parranda Entre mezcal y corridos Una buena desvelada Una buena desvelada Lo que vivió desde niña Fue motivo de fuerza Para salir adelante Y acabar con la pobreza Orgullosa de su estado Nunca hacer adelante Un plumpl� Yала, un plumpl� Aumentar a su Camostas Aumentar Aumentar astrology